Ah, vale, voy a leer este porque la otra del reto es del otro foro, vale. El reto para mí ha sido grande y tengo que reconocer que por ahora no consigo hacerme con él. Bien, 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 ser sincero con uno mismo. Además quiero conseguir ese foco en la tarea porque lo necesito sobre todo, pero no consigo mantenerme con la atención estable o con toda la que requiere. Es como un feedback negativo que comienzo, porque comienzo el ejercicio, va bien, empieza a decaer el foco y eso aumenta la ansiedad. Que a su vez hace que la atención siga descendiendo y así sucesivamente. Sí, que tengo entendido que entras en bucle, ¿no? En un par de días he tenido que parar el ejercicio y volverlo a reiniciar. Pero he persistido haciéndolo. Quizá ha sido una mala semana. Pero el reto también está en seguir persistiendo. Sí, Alberto, a ver, seguir persistiendo es importante, pero también es importante no morir en el intento y no frustrarse en el intento. Vamos a ver. El mindfulness no deja de ser una ventana a través de la cual nosotros nos miramos hacia adentro y tomamos conciencia de las cosas que nos suceden, de cómo nos sienta aquello que sucede, cómo lo estamos procesando, ¿vale? Por eso es importante abrir esa ventana. Pero si convertimos ese gesto de abrir la ventana en la necesidad o la autoexigencia de abrir la ventana para estar asomado en ella, solo para cumplir el hecho de estar asomados en ella, por decir, lo he hecho, nos estamos autoexigiendo y estamos en esa persistencia, en esa obsecación, ¿vale? Y podemos ofuscarnos, ¿vale? No hay que convertir el medio en un fin. La práctica de mindfulness es un medio para mirarse hacia adentro. No un fin a todos los efectos, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué es lo que quiero decir? Que si has tenido una semana difícil y el mindfulness te permite abrir esa ventana, esa ventana lo mejor que puedes hacer es aprovecharla para mirarte hacia adentro. Observar tus procesos mentales, emocionales, cómo procesas las cosas que te suceden, cuáles son tus patrones, darte cuenta, tomar conciencia, cuáles están siendo tus respuestas emocionales. Entonces, si son las respuestas emocionales adecuadas o no respecto de aquello que te está sucediendo, ¿vale? Luego puede haber otra respecto de la práctica, ¿vale? Y se puede mezclar, lo cual dificulta bastante la cosa, ¿no? Pero lo que quiero trasladar con este mensaje es que la oportunidad de abrir la ventana en el momento en el que practicamos la tenemos. Pero simplemente porque abrimos la ventana, nos asomamos y aquello que vemos nos distrae, no nos hace estar asomados como a nosotros nos gustaría estar asomados, ¿vale? No debe de ser razón por la que cerrar la ventana y esperar un momento y volver a asomarse, ¿no? Tú ya te has asomado a la ventana, ya te has visto lo que hay, has tomado conciencia, actúa desde ahí, ¿vale? Parte de esa conciencia para iniciar a aplicar cambios en tu vida, ¿no? Si es que hay cosas que no te gustan. Y si te gustan, para sentirte agradecido, ¿no?, de aquello que está sucediendo. Digo agradecido como puede ser agradecida, ya que, bueno, esto puede valer para muchas personas, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy interesante, ¿no?, este aspecto de no encontrar la frustración a la hora de practicar porque a lo mejor no se está practicando correctamente, ¿vale? Digamos que todas las prácticas son correctas, ¿vale? Sí es cierto que podemos tergiversar y pensando que estamos haciendo mindfulness y estamos haciendo otras cosas. Entonces, eso sí que puede ser un elemento de práctica no correcta, ¿no?, formalmente no ortodoxa, ¿vale? Pero no dejemos de lado el hecho de que nos hemos dado una oportunidad, que han sucedido cosas, hemos descubierto esas turbulencias que tenemos dentro que no nos permiten, como si fuera una neblina, ¿no?, que no nos permite ver claramente, ¿no?, y estar como nos gustaría estar sentados o estar asomados, ¿no?, en esa ventana. Pero no debe de ser razón como para, bueno, decirnos que no está siendo la experiencia, no está siendo la correcta, ¿no?, o que hay que repetirla. A veces la experiencia no es agradable. No es agradable porque nos cuesta estar asomados, no tenemos esa claridad mental, ¿no?, esa... No estamos como en otras ocasiones, pero entonces no tenemos por qué compararnos, eso es importante, nos estaríamos comparando y eso no sería adecuado, ¿vale?, ni tampoco debemos de considerar y valorar si la práctica que estamos haciendo es correcta o no, ¿vale?, simplemente es posible que, bueno, cosas que estén sucediendo esta semana nos estén asomando a una práctica diferente, ¿vale?, pero no por ello no debe de ser una práctica de la que podemos estar agradecido y de la que podemos, digamos, sentirnos orgullosos de haberlo intentado. No porque aquello que vemos no nos guste, eso significa que no es mindfulness, ¿vale?, no porque aquello o cómo nos estamos sintiendo o las dificultades que estamos teniendo a la hora de practicar mindfulness, no por ello, ¿vale?, no por esas dificultades debemos de considerar que entonces esa no es una práctica de mindfulness o no está siendo correcta.